Te veo venir con la espalda pintada Rompiendo la niebla de mi madrugada ¿Qué quieres de mí? No vais a entender lo que ahora me pasa Mi vida comienza con cada mañana ¿Qué quiero de ti? Tendré que pedirte que nunca te vayas Tendrás que rogarme que salga de aquí Y no sé si eres un pez O eres la espía de la flor en tu costal Tendrás que pedirme que nunca me vaya Ya tendré que rogarte que salgas de aquí Y no sé si eres un pez O eres la espina de la flor en tu costal Te veo salir con la espalda pintada No sé si encontraste lo que viste en mí Te irás con el alba Lo harás sin saberlo No fue bueno saber que pensabas en mí Aún piensas en mí Tendrás que pedirme que nunca me vaya Tendré que pedirme que nunca me vaya Tendré que rogarte que salgas de aquí La espina de la flor en tu costal Tendré que pedirme que nunca me vaya Tendré que pedirme que nunca me vaya